Tiro, problema. ¡Oita! Ya sé, voy a hacer el ajuste. ¿Qué pasó? ¡Bestia! ¡Vamos, pelado! ¿Qué tenemos? ¡Hay acción! ¡Vamos, pelado, abriéndola! Esto es el mismísimo Parque Jurásico, mi gente. Bueno, mi gente, yo dije que iba a pescar con mi gente. Y hoy estamos aquí en esteros de Muti y con la gente del área. Mira quién está acá. El compa. ¡Respect! ¡Pargo activo, mi gente! Y acá tenemos Vía Sotur, mi gente. Si quieres venir a pescar este lugar, Capitán Diego Rodríguez, el mandelaria. Así que, bueno, mi gente, hoy esperamos tener buca acción, como siempre. Y arrancamos. Un silencioso, mi gente. Un silencioso, dice, está roción. Pero, ¿quién tenemos aquí? ¡Manglatera! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uuuh! ¡Ay, papa! ¿Quién dijo que se fue el pique? ¿Quién dijo que se fue el pique? Y desde hace tiempo quería hacer esto. Desde hace tiempo. Ojalá que no se suelte, mi gente. ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Belleza, hermano! Te dije que ese era el punto, loco. ¡Excelente! ¿Grabaste la demencia? ¿Cómo no? ¿Yundi? Seguimos marcando, mi gente. ¿Yundi con el pecho mío? ¿Por qué están aquí? ¿De verdad que me diste bien ahí? ¡A ver, abate! ¡Uuuh! ¡Ya la máquina! ¡Sí! ¡Qué locura! Tiro problema. ¡Aita! ¡Ay, no se suelte! ¡Aaah! ¡Esto es Jurassic Park! ¡Ay! ¡Uh! ¡Vamos, pelado! ¡Vamos, pelado! ¡Viene! ¡Viene! ¡Uh! ¡Uh! Ya sé. Ya, ya. Voy a hacer el ajuste. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Muéveselo, muéveselo, muéveselo! ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¡En este lugar! ¿Cómo, mi gente? Como perro. Como perro. ¡Se formó! ¡Están ahí, están ahí! ¡Estamos los fiados! ¡Venga, la bomba! ¡Vamos a ver! ¡Venga, la bomba! ¡Venga, la bomba! ¡Chuy! ¡Bestia! ¡Vamos, pelado! ¿Qué tenemos? ¡Hay acción! ¡Hay acción! ¿Y qué es lo que trae? ¡Vía Sotur! ¡Mi gente! ¡Acción en el área! ¡Ay, papá! ¿Qué es lo que tenemos? ¡Pargo activo! ¿Qué es lo que tenemos, Eduardo? ¿Qué es lo que tenemos? ¡Acción, papá! ¡Especialidad de la casa! ¿Cuál es la especialidad de la casa? ¡El pargo, papá! ¡El pargo! ¡Y veo rojito! ¡Hay rojito en el área! ¡Y están las tablas activas! ¡Vamos a ver! ¡Marea lo fino! ¡Ahí está! ¡Plena batalla! ¡Y vamos, Eduardo! ¡Mete su jab! ¡Y el pargo le responde con una izquierda! ¡Y viene Eduardo y respuesta con un uppercut! ¡Y lo tiene noquiero, mi gente! ¡Vamos! ¡Y viene el golpe letal! ¡El golpe letal! ¡Y hay, hay, hay! ¡Hay acción en el área, mi gente! ¡Uh! ¡Estamos activos, papá! Bueno, sigue. ¡Sigue el jigging! Estamos en la técnica jigging y el capi se activó. ¿Qué es, capi? Rojo. Y bueno, si no es a popper, es a jig. Ahí está el capi. El capi. ¡Sí, esa, el capi! Amarillo. ¿Cuál sabe mejor, el amarillo o el manglatero? El amarillo, ¿eh? Ahí va. Bueno, mi gente, estamos aquí en el jigging time. Y bueno, estamos... ¡Ay! Esto no es actuado. Esto no es actuado. Esto es realidad. Esto es realidad. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, papá! ¡Mire quiénes están en el área! Mira. Rojo al IEX, papá. ¿Con qué? Te dije, cuando estos manes marcan, esto no hay misericordia. Como pasa que lo tuve, Eduardo. ¡Ay, se me fue! Está bien, está bien. Esto es release. Está bien, seguimos, seguimos. No pasa nada. Seguimos. Está grabando, ve allá. Dale, dale, dale. Estamos grabando, estamos grabando. Bájale los jigsitos. Pero... ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¡Woo! Esteros de Muti, mi gente. Y esto es... Con paciencia. Estamos ahora mismo... Técnica Jigging. ¡Ay, ay, ay! Ven acá. Con calma. Con calma. Y aquí tenemos... La nueva cañita. La Virulí. Estrenando La Virulí. Todo físico La Virulí, papá. En acción. Nuevo carrete. Vamos a ver. Estamos peleando aquí con calma. No parece que sea algo responsable, pero... ¡Pesca! ¡Pesca, pesca, mi gente! Y estamos aquí con el capitán de la vaina. ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el capitán? Ya so tú, papá. ¡Respect! ¡Mira lo que tenemos! ¡Uh! Aquí está. Espérate ahí, Toto. Miren quiénes son. Serie criminal. Los Jigs. Los Jigs, ¿qué son? Dígale, Pargo. Los Jigsitos de la demencia, papá. Ahí está. Vamos a operarlo de una vez. ¡Ah! ¡Ah! Vamos. ¡Aquí ya, compa! y es que bombazo le acaban de dar a este señor ay dios mío tú tú pelea tu vaina tú presta la atención a tu pargo ay dios mío y es una tablita voy para arriba de una es una tablita es una tablita vamos a ver esto es abriendo y esto sí es bombazo serio aquí no estamos con relajo estos manes no están con relajo esto es esto es el mismísimo parque jurásico mi gente esto es el mismísimo parque jurásico ay papá qué tabla mi gente dios mío yo te llame compa no te ve caiga está filmando oh my god esto es el mismo parque jurásico y y ahí está ahora capi vamos del capitán en salsa hay acción que es lo que tenemos hay acción en el área mi gente y estamos aquí cerrando este video con salsa ay se soltó mi gente nos vemos en la próxima con otro jurel un saludo